Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Buenas noches, buenas noches, le saluda Álvaro Navarro. Estamos en este Twitter Space por artículo 66. Hoy estamos abriendo este espacio que hemos dedicado en las últimas semanas para conversar con nuestra audiencia, pero también para invitar a algunas personas de la vida nacional, de la vida política, activistas, familiares de prisioneros políticos y también vamos a estar tratando de conversar con algunas personalidades. Ojalá pudieran en algún momento unirse a conversar con nosotros los candidatos políticos que van al proceso electoral de noviembre. Está conmigo. Hoy tenemos como invitada a Berta Valle. Berta es esposa del líder opositor Félix Maradiaga, quien está prisionero en la dirección de auxilio judicial conocido como El Chipote, pero además Berta ha sido indiciada en un proceso que la dictadura llama investigación por traición a la patria, por ejercer su derecho a pedir libertad para su esposo Félix Maradiaga, pero además por gestionar ante la comunidad internacional más presión para lograr la libertad de Félix, de los más de 30 prisioneros políticos que han sido encarcelados en los últimos tres meses y también para los casi 140 que todavía permanecen encarcelados por el régimen desde los últimos años, sobre todo algunos que están ya desde abril del 2018 o posterior a las movilizaciones de abril del 2018 encarcelados. Antes de darle la bienvenida a Berta, quiero darle el ingreso a mi colega Carlos Herrera, quien me acompaña en esta conversación, en este Twitter Space, para conversar con nuestros seguidores de Twitter. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches a todos los oyentes, la audiencia de Artículo 66. Antes que nada, yo lo que quiero hacer es mostrar mi solidaridad con Berta y mandarle un gran abrazo. Hace mucho tiempo que no nos vemos y por todo lo que está pasando, mis respetos y mi solidaridad. Berta, ¿cómo estás en esta noche? Muchas gracias, Carlos. Ay, perdón. Gracias por la invitación. Creo que es muy importante poder tener estos espacios para interactuar más relajadamente, por así decirlo, porque a veces Twitter se convierte en un espacio un poquito hostil, pero menciono esto, casualmente le decía a Álvaro, que únicamente voy a poder estar 30 minutos, son las 9 y media aquí, y acuérdense que tengo a la Alejandrita y tengo que dormirla, entonces tengo que irme con ella. Y por otra parte, tratar de que la conversación sea siempre en el marco de la tolerancia, comprendiendo que somos diversos, que todos tenemos diferentes perspectivas, y de que estamos aquí precisamente para interactuar e intercambiar estas opiniones. Gracias, Berta. A propósito de la niña de Alejandra, ¿cómo está en este momento? Pues, ¿qué te dice ella? Supongo que antes hablaba diario con su papá. Así es, fíjate que si todas las noches Félix nos llamaba para decirnos buenas noches, para hacernos saber que estaba bien, y para Alejandra ha sido bien difícil. Yo creo que los hijos de los presos políticos están quedando con un trauma grande para el resto de sus vidas, o sea, yo miro la ansiedad con que Alejandra responde en ciertos momentos, ha tenido ataques pánicos, me pregunta cuándo va a ver a su papá, o cómo está su papá. Entonces ella ha absorbido pues mucho de este estrés, y yo solamente pienso, por ejemplo, en el niño de su yeng, y el resto de familiares, o sea, es una situación bien difícil, porque además, ¿cómo le explicas a los niños, a los hijos de los presos políticos? Pueden hablar porque existe un régimen que les viola todos sus derechos humanos, y que por esa razón no pueden estar. Entonces, pues ahí vamos todos los días, yo trato de ser creativa, para tratar de hacerle ver las cosas un tanto llevaderas, pero sí, pues es bien complejo. Ahora, a vos te señala la dictadura de traición a la patria por defender a tu esposo Félix, por pedir a la comunidad internacional que ponga los ojos en Nicaragua. ¿Qué pensaste, qué sentiste cuando te diste cuenta de esa investigación que te ha anunciado la fiscalía y la policía? Sí, quiero, antes de comentar sobre eso, quiero recordar que hoy Félix cumple 57 días de estar desaparecido, y aquí estoy viendo que está Yader Morazán, con Yader hablábamos un poquito acerca de cómo interpretar lo que está pasando en términos jurídicos, y decimos que está desaparecido, porque ni su familia, ni sus abogados en Nicaragua le ha podido ver, ha podido hablar con él, no saben si está tomando su medicamento. Vos mencionabas, Álvaro, que estaban en auxilio judicial, tampoco sabemos eso. Desafortunadamente los nicaragüenses asumimos rápidamente que cuando a alguien lo desaparecen o lo detienen, van ahí, pero mientras nosotros no podamos constatar eso, realmente no tenemos certeza de dónde está. Y bajo el derecho nacional, este tipo de condiciones de desaparición y de estar incomunicado en el paso del tiempo se convierte en un tipo de tortura. Y en Nicaragua no es solamente tortura para el prisionero, sino también para los familiares. Es de presos políticos que van todos los días, tres veces al día, auxilio judicial, o el chipote, como le llamamos, pasan, se les violentan sus derechos, ustedes no tienen idea todo lo que hemos hecho para agotar la vía judicial, para demandar poder ver a nuestros familiares. Y la única respuesta que recibimos del régimen es una negación total, entonces es una situación, ¿vieron qué difícil? Es impotencia, es indignante, y en mi caso, bueno, yo estoy aquí en el exilio por razones de seguridad, pero es doblemente complejo de sobrellevar, porque ni siquiera puedo estar allá para tratar de hacer algo por mi esposo, aunque obviamente, pues, estamos haciendo las bocas internacionales, pero menciono eso, pues, porque creo que tenemos que estar bien claros de la situación de gravedad y de urgencia que estamos viviendo. Lo otro que quería mencionar es que tenemos que recordar que hasta la fecha hay cinco personas que están casa por cárcel, y hay 27 personas que están desaparecidas, es decir, no sabemos nada de su estado. Y de estas personas hay ocho personas, ¿verdad?, que eran precandidatos, y que por su posición política han sido violentados, al igual que tenemos colegas periodistas, tenemos empresarios, personas de la sociedad civil, liderazgo de organizaciones, o sea, cualquier tipo de figuras públicas que podían hacer contrapeso al régimen están o en casa por cárcel o desaparecidas. Victoria y yo nos estamos presentando como esposas y como madres, abogando por la liberación de nuestros maridos y de los más de 140 presos políticos que hay en Nicaragua. En ningún momento hemos pedido sanciones, hemos pedido, digamos, procedimientos puntuales. Nuestro llamado a la comunidad internacional es que ellos decidan qué mecanismos hay disponibles y que los tomen y que traten de incidir en el régimen a que cambie su... de violencia, de represión, de injusticia ante el pueblo nicaragüense. Y entonces, ¿qué pasa? Aparecemos con esta acusación, imagínense que de llevarse a cabo el juicio y todo por traición a la patria tendríamos cadena perpetua. O sea, es una cosa ridícula. Y lo único que demuestra esto es el régimen tratando de silenciar cualquier voz que trate de denunciarlo o que trate de mostrarle al mundo lo que está pasando en Nicaragua. Porque impresionantemente hay muchas personas aquí en el extranjero que no comprenden la radicalidad del régimen y de la urgencia en que estamos. ¿Verdad? A veces nos expresaban, a veces en estas reuniones que tuvimos, por ejemplo, en Washington, que no es lo mismo leer un informe para ellos que ver un rostro de un familiar que está viviendo las secuelas de tener presos políticos, por ejemplo. Y parece algo trillado, parece... Uno puede decir, puchica, pues que barbaridad, que no se enteran. Pero en realidad poder expresar lo que los familiares viven y la gravedad del asunto. O sea, Nicaragua está secuestrada. Y eso es lo que hemos estado diciendo. No existe un Estado de derecho. El régimen actúa con mucha arbitrariedad, controlan todos los poderes del Estado. Si un ciudadano está siendo agredido, yo les pregunto a ustedes, ¿dónde vamos? ¿Acaso vamos a ir a la policía a pedir auxilio? ¿O vamos a ir al juzgado? Etcétera. O sea, es una completa situación de secuestro en el que estamos. Entonces, cuando miramos ese informe, esa nota, pues, de la policía y de la fiscalía, etcétera, a mí lo que me dio fue una gran indignación y en el fondo también confieso, muchachos, que cuando uno lo siente en su propia piel hay como un impacto psicológico, creo yo, ¿verdad? Y aún, imagínense, que aún estando en el exilio, ¿verdad? Aún, digamos, sin la posibilidad de ser capturada, como lo hicieron con mi esposo y los demás presos políticos, en la noche ese sentimiento de que está siendo acosado está ahí presente. O sea, es una cuestión absurda hasta que después uno, ¿verdad?, comienza a racionalizarlo y dice, espérate un momento, o sea, estoy aquí, el régimen está haciendo esto porque quiere silenciar cualquier voz, pero definitivamente es una agresión a nuestra integridad, a nuestra paz y nuestra posición con Victoria es seguir denunciando, seguir clamando por la liberación de nuestros esposos y de los presos políticos y confiamos en que de alguna manera este llamado sea escuchado por la comunidad internacional y como les digo, cada estado, cada organismo tomará la decisión que corresponda y que ellos consideren pertinente para poder hacer reaccionar al régimen y esperemos que eventualmente pues la reacción sea positiva en el sentido de que entienda que nuestra demanda es hacer una transición democrática pero bajo un proceso que realmente sea legítimo, participativo, libre y bajo las condiciones mínimas de los estándares internacionales. Muchas gracias, Berta. a pesar de todo lo que les está pasando las hemos visto bien activas a vos y a Victoria pues he estado en reuniones alzando la voz por los presos políticos por sus esposos y hace unos días decían que no puede haber elecciones con la oposición secuestrada. Hace dos días vimos la inscripción de los candidatos en la que la mayoría de los partidos inscribió gente desconocida o incluso gente que es claramente colaboracionista con el régimen y ayer vimos también la inhibición de facto de Berenice Quesada al ser también puesta en investigación o sea tiene sentido todavía ir a una elección ¿qué piensa la gente allá en la diáspora? Mira primero que todo quiero recordar de que mi esposo Félix Félix siempre insistió en que no podíamos ir a un proceso electoral con presos políticos y yo creo que Álvaro varias ocasiones lo entrevistaste y eso decía ¿no? de hecho voy a tomarme la tarea de buscar esos bites y los voy a poner para recordar y yo hablé varias veces con Félix acerca de ese tema y Félix era categórico en decirme que no podía haber un proceso electoral con rehenes y que esa era parte de las condiciones que se estaban pidiendo al régimen cambiar para poder hacer pues para poder hacer esos cambios entonces yo voy a tomar ese mismo mensaje de Félix y decir mientras hayan presos políticos no podemos estar hablando de un proceso legítimo además la misma OEA muchacho había solicitado ciertos requerimientos mínimos la Unión Europea había hablado de observación internacional también y mismo Estados Unidos y la respuesta del régimen es básicamente ser casomiso entonces cómo podemos hablar de un proceso legítimo cuando no cumplís ni siquiera con estos requisitos mínimos pero además de eso cuando hay siete bueno ahora ocho pues porque Berenice está inhibida digamos precandidatos secuestrados inhibidos inhabilitados y eran los candidatos que el pueblo ya había elegido elegido como las figuras en los cuales ellos podrían depositar su elección para gobernar el país y lo miramos a través de las diferentes escuestas recordemos que Cristiana Chamorro por ejemplo estaba liderando estas encuestas y Cristiana está a casa por cárcel no pudo inscribirse entonces cuando vos miras un proceso donde los precandidatos que la gente quería no pueden inscribirse desde ahí consideramos nosotras ya no existe ningún proceso que puede ser legítimo y luego cuando vemos que hay todo este se continúa con el tema de las inscripciones incluso pues yo no puedo aseverar que sea verdad pero lo que hemos visto en las redes sociales por ejemplo de miembros del Frente Sandinista presentándose como candidato eso pues habría que verificarlo tal vez ustedes que son tuiteros me cuentan mejor pero ese tipo de imágenes o por ejemplo miembros del partido que llegan a inscribirse y de repente se comienzan a tapar con sus banderas o sea esas actitudes de descaro lo único que a mí me dicen es que esto es una farsa entonces para mí mientras haya presos políticos y en particular obviamente yo soy esposa de un preso político pues creo yo que es una ofensa además cuando vos mirás las manifestaciones de las madres de abril también o sea estamos en un proceso electoral cuando le estás dando impunidad al asesino de más de 330 personas y lo vas a tener ahí en las boletas entonces creo yo que mucha o sea esta oposición que está secuestrada era la oposición que estaba demandando que hubiesen estas condiciones para pensar en un proceso electoral obviamente por lo menos voy a hablar por Félix Félix sí creía de que las elecciones eran la vía para salir a través de salir a la democracia a través de la vía pacífica o sea las elecciones siguen siendo esa gran esperanza y esa vía para poder transicionar y convertir a nuestro país en lo que todos anhelamos sin embargo también esas elecciones tienen que cumplir con ciertos parámetros ahora bien dicho esto también quiero decir que pienso que los nicaragüenses van a tomar su decisión y que comprendo que hay un gran anhelo y hay un gran deseo de mucha gente de ir a votar porque creo yo que sienten que es como lo único que les queda o sea cuando tus derechos ciudadanos son violentados tus derechos humanos son violentados y vos sentís que tu voto lo puedes ejercer obviamente hay esta ilusión de creer que puedes hacer algo con ello pero creo yo que participar en ese proceso y tratar de votar por un partido X lo único que va a hacer de alguna manera es validar pues el juego que está haciendo Daniel Berta según tu opinión ¿cuál sería la alternativa para los nicaragüenses? como decís hay mucha desesperanza y habrán muchas personas algunos podrían estar aquí en esta conversación con nosotros otros probablemente nos van a escuchar después y se preguntarán ¿cuál es la alternativa? si no podemos salir en esta circunstancia de Daniel Ortega y Daniel Ortega tampoco va a dar condiciones para ir a un proceso electoral sin presos políticos de liberar todo el proceso de observación internacional de verdaderas condiciones para una elección libre abierta y entonces ¿qué hacemos? ¿cuál es la alternativa? ¿qué debería de hacer en este momento la ciudadanía? yo quisiera tener la respuesta también Álvaro esa es la gran pregunta que todos nos hacemos o sea es una encrucijada en la que estamos ahora yo creo que esa respuesta le compete darla a los políticos ¿verdad? repito yo soy esposa y madre de Félix Maradeaga no soy política y yo creo que a pesar de que la gran mayoría de la oposición está secuestrada está encarcelada desaparecida creo que también podríamos escuchar a otras voces que han estado liderando el proceso político y preguntarles cuál es la propuesta que hay o sea yo he visto varias voces de jóvenes que están dando algunas sugerencias alternativas y al final yo creo que la ciudadanía es la que tiene que tomar esa decisión ¿no? o sea yo creo que los ciudadanos van a tener que escuchar a estas voces ¿verdad? con un enfoque más político y decidir a través de la sabiduría popular por así decirlo cuál va a ser cuál va a ser el paso pero desafortunadamente basado en la evidencia que Daniel Ortega ha presentado en los últimos años por no decir siempre sabemos que el régimen va a tratar de hacer todo lo posible por perpetuarse en el poder y lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanía activa es seguir resistiendo y yo voy a hacer mi parte yo seguiré haciendo abogacía internacional que es donde puedo incidir llamando a que Nicaragua sea considerada como una prioridad dentro del hemisferio y yo creo que aquí cada uno de nosotros le va a corresponder su cuota en el área que le corresponde o sea a los medios de comunicación les tocará seguir buscando cómo reportar a pesar de lo difícil que es o sea yo lo conozco de primera mano es súper complicado ahora hasta conseguir fuentes que te den entrevista entonces yo creo que aquí tenemos como ciudadanía realmente asumir roles activos denunciar creo yo que al final también eso es muy importante hay que denunciar cada proceso eso lo pudimos ver en la verificación por ejemplo si no hubiese sido porque la gente salió y con todo lo que pasó no hubiésemos sabido entonces no quiero poner digamos este escenario trágico pero sí creo yo que tenemos que prepararnos para tener una mentalidad realista de esto a lo que nos estamos enfrentando Berta hace unos días Francia Valdivia que es la presidenta de la asociación Madres de Abril ponía en un tweet le reclamaba a la señora Kitty Monterrey de que su partido estuvo la oportunidad de estar a la altura de la lucha de Abril y que al final pues no lo hicieron pues que tomaron otro camino lo que te quiero preguntar es lo que han demostrado los partidos políticos vos crees que está en una total desconexión con el sentir de las víctimas de Abril yo creo que las víctimas de Abril como bien lo mencionaste ya lo dijeron o sea yo yo muchacho yo o sea si yo estoy yo digo si este martirio que yo estoy viviendo la angustia diaria de no saber cómo está Félix de que si le van a hacer algo de que qué pasa si ya sabes o sea si yo estoy viviendo esto que tengo con la mínima esperanza de que mi marido esté por lo menos vivo no me puedo imaginar el dolor de las madres de Abril cuyos hijos fueron asesinados y cuyas muertes están en en impunidad entonces si ellas ya hicieron ese comunicado y dijeron que consideran de que los partidos no están a la altura de Abril entonces creo yo que nos corresponde a nosotros respaldar sus voces porque la verdad de las cosas creo yo que por estar en esta lucha de poder hemos pasado tantas complicaciones y no 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 en estas elecciones únicamente o sea si vemos hacia atrás hemos estado en en estas divisiones sabiendo que nuestro enemigo es Ortega pero aún así no comprendiendo que tenemos que asumir una misma posición entonces yo creo que al final de alguna manera el sueño de Abril lo hemos dejado a un lado por querer tener o por querer que las cosas se hagan a la manera que nosotros queremos y cuando digo nosotros nos referimos a los diferentes grupos entonces yo creo que lo que nos compete a nosotros es alzar ayudarle a las víctimas de Abril alzar sus voces a los familiares a respaldarle a recordarle o sea no es posible que que a veces hay noticias trilladas que son más relevantes que la memoria de los de los asesinados o sea entonces pues ese sería mi comentario Carlos al respecto gracias Berta vamos ahora a tratar de darle la palabra a los asistentes a esta a este twitter space está en solicitud de la palabra primero el perfil identificado como Nicaragua JB o FL adelante JB solamente por favor a todos les pedimos brevedad concisión en el comentario o la pregunta en vista de que Berta nos ha pedido retirarse pronto porque tiene que dormir Alejandra por favor consideración adelante con sus con sus preguntas o comentarios si buenas noches a todos gracias por la oportunidad de participar pues a verte igualmente espero que tu esposo se encuentre bien y todos los presos políticos pues logren salir pronto de de las ataduras del gobierno creo que Álvaro y y todos ustedes el el error que le ha dado la ciudadanía o la sociedad en sí ha sido ha sido darle el poder y el voto de decisión a lo que va a pasar en el rumbo del país a los partidos políticos partidos políticos que todos estamos claros que siempre han sido colaboradores del gobierno y en realidad estamos en manos de esta gente yo honestamente tengo muy serias reservas con CxL por todo lo que he venido realizando y que no se ha puesto de frente a ser el líder que necesitamos para decir y desconocer desde un inicio las elecciones o la fraude de elecciones que va a pasar ahora mismo muchas gracias era tu comentario de CxL o hay algo más que agregar solamente ya para terminar creo que cosas para todavía hacer hay muchas sé que de parte de nosotros pues tal vez a nivel de la comunidad internacional no tantas pero sí medidas de presión de no comprar en centros del gobierno tratar de reducir y no asistir a ningún tipo de actividades que ellos promuevan y por supuesto la parte de las personas que pueden hablar con la comunidad internacional siempre hacer el llamado de que estas elecciones van a ser un fraude buenas noches muchas gracias muchas gracias gracias FL solo quisiera comentar algo rapidito adelante esto es como como que nos dejan una alternativa porque es cierto pues que los partidos políticos parecen colaboracionistas y que andan buscando sus cuotas de poder solamente tenemos que ser pragmáticos muchachos y recordar que para ir a elecciones necesitas partidos políticos el problema son los liderazgos de esos partidos políticos y lo digo también por CxL o sea yo les aseguro que las bases del CxL tienen un sentir muy distinto la gente de las comunidades de los municipios la gente que ha tratado de organizarse les aseguro que quizás tienen una visión diferente al liderazgo y desafortunadamente pues el liderazgo es el que termina diciendo la última palabra pero nos toca a nosotros como ciudadanía activa y sobre todo como los miembros de esos partidos políticos exigirle también a esas cúpulas a que respeten la voluntad de la mayoría gracias tenemos ahora solicitud de la palabra a Julius Julius de Soto adelante buenas noches buenas noches saludo a Berta Álvaro por la oportunidad y todo el tiempo de Berta que sabemos que va a tener a su tierna pero yo pienso que esto de CxL no es desde ahorita y no es porque los candidatos estén inhibidos o porque está inhibida la muchacha que era Miss Nicaragua es que el CxL no tiene credibilidad no es posible que porque no sean los precandidatos con opción al CxL que el CxL sea descartado si el fraude estaba desde que no había ni un prisionero político de los precandidatos el fraude estaba rayado porque habían contrarreformas y nadie discutió eso todito iban a a elecciones inclusive Berta estaba preparando para ser primera dama y todo estaba bonito ya no va ningún precandidato ya se pone el el demonio sé que se pone tiene su amarre con el sandinismo pero creo que la solución claro gracias a Berta por el tiempo pero no podemos preguntarle a ella porque ella no es no es política pues yo creo que el debate debería orientarse a algo que ella domine pienso que nosotros no hemos preguntado por la gente que está en el exilio como Berta que debe necesitar financiamiento o ayuda y no se ha hablado sobre el tema pues porque su marido está prisionero y sabemos la necesidad que pasamos exiliados fuera de Nicaragua y por ahí podríamos orientar si hay necesidad que tenga Berta o los otros auxiliados que podamos ayudar nosotros lo que estamos gracias Julio de Soto gracias Julio vamos a darle la palabra ahora a Nica Lenín adelante Nica Lenín buenas noches hola Berta ¿cómo estás? gracias por compartir aquí con nosotros le habría hecho una pregunta a Berta sobre lo que pensamos nosotros las diásporas aquí en Estados Unidos yo te puedo asegurar que desde hace mucho tiempo nosotros estamos diciendo lo mismo que decía Félix no hay condiciones para ir a elecciones ese te lo aseguro un 100% lo que se escucha aquí lo que se rumora lo que estamos pensando verdad las diásporas voy a tomar el el vertinaje de expresar eso que andan sonando rumores que se debería hacer como un tipo de gobierno transicional afuera de esto no sé si eso es una buena idea o no para para estar preparado para cualquier cosa un grupo de ya sea un representante un estudiante un líder político que esté en exilio un doctor un campesino etcétera pero ya vuelvo y repito que aquí en la diáspora desde ya mucho tiempo no hemos estado no estamos de acuerdo con ir a las elecciones con los presos políticos ni con los partidos que se han prestado para este juego a ser cómplice del gobierno muchas gracias saludo Berta gracias gracias un comentario nada más para Julio yo yo comprendo comprendo esta 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 posición porque ya me lo han dicho pues esa o sea hay muchas personas que piensan como que ah claro como ahora ya no va a él entonces ahora sí ya son ilegítimas pero si ustedes se toman el tiempo y revisan por ejemplo el Facebook de Félix o revisan por ejemplo el Twitter y comienzan a leer realmente lo que Félix ha venido diciendo desde hace mucho tiempo se van a dar cuenta de que en realidad esto no se trataba de una candidatura o sea se trataba de realmente poner en evidencia el régimen represor que es el Frente Sandinista y en ese sentido yo creo que la oposición de alguna manera o al menos los los precandidatos y estaban haciendo un esfuerzo entre ellos para lograr que esa unidad de la oposición se lograra y recuerden ustedes que existe esta carta que fue promovida por Hagamos Democracia donde los precandidatos al menos los más visibles se comprometían a apoyar a aquel que saliera electo como el candidato más potable para ayudar para poder ganar ganar el Frente Sandinista y mientras ese proceso se estaba dando también quiero recordarles que se seguía insistiendo en que no habían condiciones o sea no es cierto que nosotros estamos hablando de que no hay condiciones ahora no o sea vayan y vean lo que se lo que se venía diciendo lo que pasa es que desafortunadamente muchos de nosotros estábamos distraídos en otras actividades pero ya se había dicho y desafortunadamente hay una memoria corta pero igual o sea podemos ver incluso si miramos noticias del 2010 hace poco me mandaron un video o sea podemos ver que los paramilitares ya estaban montados y las leyes que ahora están utilizando para acusarnos fueron creadas el año pasado y yo pregunto dónde estaba la ciudadanía activa cuando hicieron la reforma a la constitución para perpetuarse en el poder es más muchachos y esto es una parte es un capítulo de mi historia que yo no menciono porque precisamente hay muy malas interpretaciones pero en el 2016 cuando a mí me invitan para ser candidata como ciudadana independiente para la diputación en Managua casualmente en ese momento no era el CEPORER pues era el PLI con la coalición nacional por la democracia que era un conjunto de organizaciones dos semanas después que yo anuncio que acepto pues esta invitación le quitan la personería jurídica al partido y en ese momento la coalición nacional por la democracia era una fuerza de oposición y yo les pregunto ¿qué hicimos nosotros como ciudadanía activa? yo recuerdo que anduvimos en las calles gritando pero les aseguro que no pasaban más de 200 personas entonces Julio a veces es muy cómodo es muy fácil señalar desde afuera lo que se hace bien no se hace bien lo que es acertado o no pero yo creo que aquí también tenemos que comprender que mientras los nicaragüenses realmente no asumamos también esa participación en todos los procesos sea fiscalizando a los partidos políticos sea fiscalizando a las organizaciones yo creo que no vamos a poder avanzar en esta construcción de una mejor cultura política y lo quiero insistir o sea Félix lo dijo incluso el día que lo secuestraron Félix dijo o sea esto no se trata de una candidatura porque aunque a mí me echen preso dice Félix no van a poder echar preso a 6 millones de nicaragüenses y el régimen está tratando de meternos en miedo y está tratando de jugar con nosotros verdad que la persona que sale le echan presa y estamos en este pero aquí yo creo que nuevamente repito o sea se trata de resistir de recordar que esto es a través de la vía pacífica que no queremos más violencia o sea basta de violencia no queremos más muertos no es necesario tener más muertos pero si necesitamos ser firmes en nuestra convicción de qué es lo que queremos los nicaragüenses muchas gracias Berta Jill Flores está pidiendo la palabra adelante por favor hola este mucho salud a Berta también tuve la oportunidad de conocerla en Nicaragua y mi pregunta es la siguiente este como sabemos Félix siempre está dirigiéndose hacia la gente de hacerlo no sé entonces ahora que no está Félix por ejemplo este que consejo de Berta o que sugiere ella que en su lugar que haría y que le puede decir al pueblo hola Jill ay que difícil fíjense que hace poco tuve una conversación con Jared Jenser que es nuestro abogado verdad y estábamos hablando pues de las próximas acciones internacionales que íbamos a hacer cómo podíamos digamos elevar estos casos de secuestros políticos a la ONU y él me dijo algo importante porque yo estaba muy ansiosa y muy preocupada por tener una respuesta por qué es lo que vamos a hacer y nos reunimos con el grupo de Félix también para ver opciones y verdad y al final Jill yo creo que yo llegué a la conclusión de que tengo que ser muy prudente y tengo que ser muy responsable en mis roles en asumir los roles que me corresponden en este momento y mi principal rol es ser madre y ser esposa y luchar por la liberación de mi marido y de los presos políticos de Nicaragua porque considero que es un derecho humano en el cual puedo aportar por la libertad de ellos yo he tratado de hacerme esa misma pregunta de qué haría Félix en esta circunstancia conociendo su pensamiento político pero lo único que resuena para mí es que él diría que no podemos ir a un proceso mientras hayan presos políticos eso siempre a mí él me lo dijo y luego yo creo que también es necesario digamos dar espacio a voces como les digo más políticas hay gente que está trabajando en organización territorial que conoce más de cerca el sentir lo que la gente está diciendo en las comunidades y yo creo que sería importante que las organizaciones aunque sean pocas las que relativamente están más activas puedan dar estas sugerencias y que al final sea la ciudadanía la que tome su decisión pero al final creo yo que es una decisión personal es algo muy casi que muy íntimo de cada ciudadano decidir qué es lo que va a hacer con su voto y qué es lo que va a hacer con su voz tenemos en este momento a cinco personas solicitando la palabra les pido por favor brevedad Berta y tal vez si podemos darle paso a todos de una vez para que luego puedan retomar los comentarios y al final ya me voy a quedar me voy a quedar un rato más porque imagínense tan interesante que está la plática bueno para mientras entonces le damos la palabra a Guayna que está solicitando adelante Guayna buenas noches a todos primero y primero mi solidaridad con Berta y con todos los familiares de preso político creo que el problema y siempre lo he dicho no podemos llorar sobre la leche derramada ya tenemos a Ortega montado qué vamos a hacer y eso nos corresponde a cada uno de los nicaragüenses que estamos buscando una salida democrática y creo que las personas que se sienten un poco intimidados o tristes o decepcionados por la inhibición de Berenice son aquellos que decían cualquier cosa menos Ortega y quiero decirles a todas esas personas que no es así y como dice Berta desde el 2016 venimos viendo irregularidades desde el mismo 2007 que Ortega regresa al poder vimos irregularidades en el Consejo Supremo Electoral y como chaval yo les digo que la lucha tiene que ser pacífica tiene que ser la vía más pacífica y que menos sangre se pueda derramar y no va a haber esa que decíamos antes o no vamos a cometer los errores del pasado que decíamos cualquier cosa menos Ortega no va a ser ahora así ahora queremos un presidente transparente queremos una elección transparente queremos una Nicaragua que salga de este atolladero que nos han metido 40 años cíclicos en desgracia y en desgracia por el simple hecho por el simple hecho de la falta de educación política y creo que Félix es el referente más grande y voy a atreverme a decir Félix es el referente más grande un chavalo que vino se esforzó creció progresó y demostró que Nicaragua puede tener un cambio y Ortega le tenía miedo no solo a Félix sino a los seguidores de Félix y me atrevo a decirlo como uno que soy admiré a Félix hasta el último instante y era mi candidato sí podían decir que era soberbio pero era el único que demostraba que la lucha tenía que hacer y es en nombre de él y todos los presos políticos y en nombre de todos los fallecidos de todos los asesinados por Ortega pacífico y democrático y si nos toca aguantar vamos a tener que aguantar pero no vamos a tomar un rifle y tampoco vamos a hacer el error que cometimos hace mucho tiempo cualquier cosa menos Ortega y me despido diciéndole la lucha va a ser pacífica y tiene y a y debe ser pacífica muchas gracias tiene la palabra Alberto Rojas adelante por favor pienso de que el origen fundamental de todo esto es decir la razón por la que hay presos políticos porque no van a haber nunca elecciones justas transparentes apropiadas es Daniel Ortega entonces creo que el origen la causa de todo eso está en Daniel Ortega y yo creo que mientras él esté en el poder va a ser imposible ningún cambio de sistema va a ser imposible la democracia va a ser imposible el poder de la gente de la población para poder hacer un cambio en el país definitivamente esa debe ser la prioridad el problema cuál es el problema es que él ha sido exitoso en amedrentar a la población y la población cree ahorita tiene miedo y está silenciosa y está oprimida porque cree que nos van a matar pero yo digo será posible por ejemplo de que ellos puedan controlar a 300 poblaciones de Nicaragua que se levanten que hagan una manifestación que hagan una expresión de rechazo a su poder no es posible decir aquí la única expresión de rechazo de descontento que fue posible fue posible no porque había liderazgos que lo organizaran sino porque fue el pueblo como un solo hombre como una sola mujer la que se levantó contra ellos entonces mientras todos los nicaragüenses no seamos capaces de juntar esa voluntad y volver a expresarnos como nos expresamos a Abril aquí no va a ser posible un cambio ninguna elección es posible ningún partido político es posible ningún liderazgo político es posible mientras este hombre esté en el poder así es que creo que esa es la única solución si no vamos a ser un pueblo oprimido por mucho por muchas décadas gracias Alberto está en solicitud de la palabra Mario el gran cambumbo adelante Mario si ya está en línea bueno parece que se cayó hay algunas solicitudes de algunos perfiles que se identifican como militantes del frente sandinista bienvenidos a este espacio donde podemos conversar solamente por supuesto como siempre les pedimos respeto tolerancia y pensar que no todos tenemos obligación de pensar iguales adelante está en solicitud de la palabra Mildred Moreira adelante Mildred hola Mildred espero pues realmente de que logren la unidad logren la unidad porque realmente esta esto como ustedes hablan y ustedes dicen de que de que la ley es simplemente un showcito para que nadie pues este sea candidato realmente que no creo yo de que en Estados Unidos en Estados Unidos existe la misma ley la ley de soberanía la ley de traición también y se le aplica y por pena de muerte aquí solamente se le quita la la participación a un cargo público y en lo particular les digo pues o sea Félix Maradiaga y a los respetos así como están pidiendo tolerancia y todo Félix Maradiaga nunca ha sido un líder me van a disculpar pero nunca han sido nunca ha sido un líder hablemos de la época del neoliberalismo un neoliberalismo que hizo para el huracán no hizo nada compañeros o sea si vamos a hablar vamos a hablar de de líderes y de un cambio para Nicaragua creo que las personas que realmente quieren un cambio en Nicaragua son los que piensan por un interés colectivo que le llamamos bien común un interés colectivo no por oportunidades interés individual que realmente es lo que han hecho y pues se ha demostrado en en las investigaciones que se han hecho por parte de incluso pues está lo de la fundación Funides está la fundación de Violeta Barrios de Chamorro que está más que claro que fue un lavado de dinero pues y eso nos pueden llamar fanáticos nos pueden llamar todo lo que ustedes quieran pero realmente realmente no se puede tapar el sol con un dedo tampoco o sea fueron financiados y eso como joven yo realmente repudio repudio el acto que muchos chavalos todavía no tienen tampoco la decencia de tener un pensamiento crítico propio no tienen un pensamiento propio porque alguien más piensa por ustedes yo les soy sincera yo soy sandinista desde que nací por herencia y mi convicción mística se ha ido formando a través de los años a través de que yo he estado dentro del Frente Sandinista y nosotros somos un partido organizado y líder en organización política de izquierda a nivel latinoamericano aquí bueno muchas gracias gracias Mildred por tu participación también tiene solicitud de la palabra a ver Mario el gran cambumbo adelante Mario te escuchamos adelante Mario gracias por el espacio lamentablemente como expresaba Berta pues todos los ciudadanos de este país hemos estado al margen siempre de la política y siempre yo no milito en ningún partido ya pero si he visto pues que siempre todos todos los todos los partidos han venido a buscar cómo sacar un beneficio propio lamentablemente ahorita estamos con el agua al cuello necesitamos obviar ya lo que pasó donde estamos estamos tenemos dos tres meses necesarios en los que como decía Berta o no me acuerdo quién dijo tenemos a la diáspora afuera la diáspora debería de tener un rol muchísimo más fuerte de lo que ya han hecho y conectarse con las bases que están en contra de los partidos y que ya tienen una organización en este país para lograr una unidad sin sus cabecillas que ya sabemos que si sus líderes en su gran mayoría están amarrados con con el gobierno actual y la verdad que si estamos esperanzados en los líderes de esos partidos no vamos a lograr salir de esto si Ortega logra llegar al 7 de noviembre y legitimizar a través de las elecciones fraudulentas que se están armando todo este proceso no nos lo vamos a quitar de encima y ya va a quedar la pauta con todas estas leyes y estos artilugios para estar manteniendo reprimidos necesitamos en estos pocos meses en estos pocos tiempos que nos queda declarar ya un fraude y ver de qué manera se organiza todos para lograr sacar sin necesidad de los partidos debe de alguna manera hablaban de los de un gobierno de transición que se puede formar fuera hay que ahondar la idea explotar la idea y acomodar aquí todo el mundo está en contra del régimen ya pero el problema es que no hay un líder o los que estaban previstos al final nunca se pusieron de acuerdo pero necesitamos alguien o algún grupo que guíe al resto y les aseguro que todo el país se va a unir y va a apoyar la idea pero necesitamos una unidad un grupo que guíe y que dé un mensaje contundente de que antes de que sea el 7 de noviembre esto va a estar ilegitimizado completamente este proceso y hacer la presión a nivel internacional estamos viendo que ya Unión Europea de Estados Unidos están siendo más fuertes con sus sanciones exigir exigir pero no sé de qué manera pero exponenciamos esas exigencias para aplicar más sanciones y para buscar cómo se puede lograr ese tema de un gobierno de transición y le apuesto que si la diáspora se pone las pilas y logran ese o posicionarse como líderes el resto del país los va a seguir vamos a hacer lo que ellos van a decir con tal de que este régimen acabe porque si ellos muchas gracias muchas gracias Mario estaba pidiendo la palabra Yader Morazán Yader yo quería yo quería preguntarte directamente la Mildred hablaba de que en los Estados Unidos también había una ley como la que están aplicando acá pero claramente yo creo que no es lo mismo ¿qué puedes decirnos sobre eso? Bueno el tema de Nicaragua no es un asunto incluso de falta de normas jurídicas de exceso o de vacío de normas jurídicas sino de que no tenemos instituciones y no existe separación de poderes y tenemos a a una organización criminal gobernando peor que la mafia siciliana incluso porque la mafia siciliana lo que hacía era chantajear o sobornar a políticos que están en el gobierno en cambio en Nicaragua la mafia es el gobierno mismo incluso sustentada por muchos grupos de poder dentro de de los mismos empresarios y te estoy respondiendo no sólo como abogado sino también como un exfuncionario judicial que conoce las entrañas del sistema de justicia que conoce las entrañas del Estado y que conoce las entrañas incluso del frente sandinista por haber nacido dentro de una familia sandinista mi papá fue un guerrillero destacado y pues no te estoy hablando como decimos en el web popular al peso de la boca en Estados Unidos existe un sistema judicial sólido en cambio en Nicaragua pongámosle que estas personas que están siendo procesadas fueran criminales entonces ¿por qué los escondes? ¿por qué no le das acceso a los expedientes a los abogados? ¿por qué hace las audiencias clandestinas? ¿por qué por ejemplo el día de hoy revisé yo en el sistema judicial y la causa de Berenice no aparece reflejada en el sistema Nicaragua sin embargo me fui a dar la tarea que me hice un tuit incluso que aparecen las causas de criminales que son reconocidos como el caso de Alatorre la líder del caso de Televisa y aparece la causa yo posteé en el tuit el screenshot de pantalla aparece la causa incluso de Henry Fariñas que es un reconocido criminal incluso internacional y aparece la causa del palidejo entonces estamos frente al Estado actuando de manera criminal no es un tema incluso ya quisiera yo que aplicaran las nuevas leyes represivas porque estas no justifican nada de lo que está pasando el día de ayer por ejemplo se le dictó arrestó perdón se secuestró a Berenice y se le hizo incluso fuera de la normalidad de una audiencia yo me quedo totalmente impresionado porque trabajé dentro del Estado y sé cuánto tiempo lleva desde que vos presentas una acusación existe una estructura interna burocrática que requiere por lo menos de seis horas para que un expediente llegue a mano de la jueza y poder apenas organizar una audiencia y es impresionante como el mismo parece que estamos perdiendo contacto con Yader Morazán mientras podemos recuperar la comunicación con Yader que nos estaba hablando sobre el tema de los abusos del sistema judicial vamos a tratar de darle la palabra para mientras a otros seguidores que están en solicitud sangre por las venas sabroso pinolillo es el perfil adelante usted tiene la palabra bienvenido me escuchan adelante bueno vamos a adelante adelante buenas noches mi nombre es Gladys muchísimas gracias gracias por darme la participación mi solidaridad aberta y la verdad que a todas las familias que tienen presos políticos yo más bien le llamo secuestrados políticos y bienvenidos fanáticos es bueno que a veces quieran aprender un poco de lo que es democracia que creo que carecen de ello lo que quisiera decir sucesivamente bueno sigue Yader lo voy a dejar para que Yader siga siga aportando gracias gracias adelante yo hablo mucho mejor cortenme adelante 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 Yader te escuchamos bueno entonces lo que yo mi sugerencia y que ha sido incluso a muchos de los que el día de hoy están presos ha sido que en lugar de que nosotros cabildiemos por condiciones para elecciones que sabemos que no se iban a dar nosotros cabildiáramos para declarar al frente como una organización criminal tal como se hizo con las maras salvatruchas del salvador que nosotros cabildiemos para que por ejemplo visibilizar todos los bienes que Daniel Ortega ha lavado todo el capital que ha colocado en el extranjero o el capital que ha transfugado para que en lugar de que de que se le vea como una revolución se le vea como lo que es un criminal transnacional ahora sí gracias vamos entonces con sangre en las venas o sabroso pinolido ahora sí tome la palabra muchas gracias buenas noches continuo bueno rapidito porque sé que estamos cortos de tiempo y ha sido un debate muy bonito apoyo a Berta Nicaragua lamentablemente tiene memoria corta yo considero que el fraude viene desde el 2007 y la verdad que nunca hemos tenido elecciones juntas en ese sentido los EPC los sandinistas siempre han sido bien organizados y se las roban hemos tenido elecciones fraudulentas ¿qué hacer en estas elecciones que vienen? si se puede hacer un gobierno de transición que ya lo estaban haciendo inclusive en Masaya se debería de hacer pienso yo porque no sé si logran ver pero candidato que quiera correr como presidente este gobierno no lo va a permitir porque no quiere salir del poder porque tiene mucho que perder y aparte que deben de estar demasiado amenazados no tenemos leyes no tenemos instituciones entonces lo que nos queda la verdad es organizarnos creo que políticamente nos falta organizarnos para poderlo derrocar es fácil derrocarlo lo que pasa es que nos falta un poco de organización para saber llegar con la ley adecuada y cómo atacarlo las sanciones le afectan pero no como necesitamos necesitamos organizarnos mejor y de hecho estas elecciones son un fraude eso es un hecho pero ir a votar y demostrar que me robaron mi voto considero yo que ya es un plus para que sea una evidencia más de que este gobierno ha sido lo peor que le ha pasado en Nicaragua mi solidaridad Alberta nuevamente deseo a todo corazón que los secuestrados políticos aparezcan salgan libres y que tenemos que luchar por nuestra patria buenas noches muchas gracias Gladys y ya para ir finalizando Berta si tienes algún comentario sobre lo que ha hablado la audiencia si claro gracias gracias a todos por participar por exponer sus ideas creo yo que a mi me encantaría verdad de que antes de hablar algo de mi esposo o de mí que se tomara la tarea realmente de conocernos o sea estoy viendo siempre que hay un guión que siguen que es impresionante es como un copy paste que siguen para hablar de de Félix siempre hablan esto del Mitch y no sé cuánto y y no saben o sea no saben realmente solamente siguen las historias que les cuentan en los guiones pero yo creo que al final la historia va a juzgar y yo creo que hasta la fecha la historia está demostrando que Daniel Ortega Rosario Murillo y el Frente Sandinista que que se concibió como un partido bélico o sea fue creado para la guerra desafortunadamente expiró y no se han dado cuenta de ello o sea estamos en un momento de de la historia de la humanidad donde esta retórica ya no funciona y y quiero decirles también que es necesario esta pluralidad de pensamiento yo no quisiera que todos pensaran igual que yo o sea creo yo que en la diversidad hay mucha fortaleza porque nos hace ser más competitivos porque nos hace tener diferentes visiones para solucionar los problemas hay cosas hay propuestas que en su momento el Frente Sandinista ha planteado como la organización comunitaria que yo creo que es cierto son muy bien organizados hay cosas espectaculares que se pudieran hacer con con ese conocimiento si se pusieran a disposición de hacerlo bueno el problema aquí es que lo único que han hecho es destruir la institucionalidad es querer perpetuarse en el poder es utilizar a una familia para controlar las instituciones del gobierno ese es el problema y finalmente decir muchachos que en Nicaragua cademos todos porque no tenemos otro lugar donde ir todos y todas somos nicaragüenses no importa si sos blanco si sos negro si sos del caribe si sos del pacífico si sos rico si sos pobre si sos educado o no o sea todos somos nicaragüenses y tenemos que aprender a convivir como nicaragüenses pero si seguimos con estas contiendas vamos a seguir derramando sangre innecesariamente destruyendo al país siendo el segundo país más pobre del hemisferio después de Haití o sea eso para mí es algo que me duele y si no entendemos que la transformación de nuestro país depende de cada uno de nosotros entonces estamos condenados a seguir repitiendo esta historia entonces nada eso yo nuevamente reclamo demando la libertad de mi esposo que no ha cometido ningún delito y de los presos políticos y si los fanáticos del gobierno como decimos están aquí pueden mandar un mensaje quiero que le digan a sus jefes a sus dictadores que el pueblo nicaragüense quiere libertad y no queremos seguir tolerando estas arbitrariedades a las cuales nos están sometiendo porque no es justo ni para ellos ni para nosotros y la justicia tarde o temprano va a llegar porque ya están juzgados recuerden Daniel Ortega está reconocido como alguien que ha cometido crímenes de lesa humanidad y eso no se puede tapar y aunque sigan con esta retórica y esta narrativa y sigan justificando sus leyes en el fondo la gran mayoría de nicaragüenses y la comunidad internacional sabe la verdad o sea creo que no va a haber posibilidad sea no sé sea pronto sea después al final de la historia vamos a darnos cuenta de que toda esta destrucción del país fue para rendir esta voluntad de una familia dictatorial que pretende quedarse en el poder finalmente bendiciones para todos que que Dios los bendiga que que nos ayuda a salir adelante y que pronto esta pesadilla que estamos viviendo acabe muchas gracias Berta y ya sabemos que extendiste al final tu tiempo para conversar con nosotros y con los seguidores de artículo 66 en este twitter space te agradecemos a vos y le pedimos disculpas a Alejandra pero bueno esperamos que ya puedas atenderla este nos ha bien pero bueno gracias Berta ya podrías ir puedes irla gracias abrazos para todos gracias y para cerrar pues esta conversación y este twitter space únicamente quiero retomar la la última valoración que hacía Berta donde decía de que en este país alcanzamos todos y al fin de cuentas bueno lo que queremos es construir efectivamente diálogo poder entendernos no importa si pensamos distintos no todos tenemos obligación de pensar distintos y hoy creo que en este espacio es uno de los que más me gusta porque bueno lograron intervenir logró intervenir al menos una persona que se identificó como militante sandinista y con absoluto respeto pudo intervenir pudo expresar sus opiniones dar sus puntos de vista que podrían yo no estar de acuerdo con ellas pero tiene derecho a expresarlo y así los reconocemos y los valoramos así que todas las personas también que en algún momento quieran intervenir siempre que lo hagan con esa misma altura con esa capacidad de debate de debatir con ideas como dicen ellos mismos los sandinistas en sus actividades vamos a debatir con ideas bueno hace mucho que no los vemos debatir con ideas a los jóvenes militantes del frente sandinista pero bueno al menos en este espacio ustedes lo pueden hacer siempre que sea con respeto siempre serán bienvenidos a participar a conversar con nosotros a poder discutir debatir presentar las distintas opiniones que precisamente nos hacen diferentes a todos pero que al fin de cuenta nos ayudan a construir el país y todos estamos claros que ustedes deben de también querer construir un país en libertad un país donde nos respetemos porque bueno mañana puede cambiar el escenario político pero los los militantes sandinistas van a seguir viviendo en Nicaragua y los opositores o los azul y blanco también van a seguir viviendo en Nicaragua y tenemos que entendernos todo porque de lo contrario pues vamos a terminar arrancándonos las cabezas todos y creo que ese no es el país que queremos bueno con esto cierro gracias Carlos por tu participación también y tu apoyo aquí en esta plática con los seguidores de artículo 66 gracias a vos Álvaro y gracias a todos a toda la audiencia que estuvo acompañándonos hoy nos vemos pues entonces mañana vamos a tratar de hacer otro twitter space de conversar con nuestros seguidores sobre algunos de los temas que se muevan durante el día vamos a por supuesto estar siempre abiertos para que cualquiera de ustedes pueda también participar con nosotros pedimos disculpas algunos oyentes perfiles que se quedaron sin participar pero bueno ya no teníamos tiempo y logramos extender aberta durante por lo menos media hora más de lo previsto gracias buenas noches y seguimos aquí hablando siempre en artículo 66 para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua no 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 Gracias.